Calculamos más o menos que por ahí en dos o tres semanas estarán iniciando ya todo lo que es la obra. Y se ha cumplido, ya iniciaron las obras. Aquí hemos hecho una alianza con el gobierno nacional, con el Deporte, Cindervalle y la alcaldía municipal para generar un proyecto y una remodelación total del escenario del estadio. Hemos tenido la fortuna hoy de hacer una reunión con el gerente de Cindervalle, con el equipo de Cindervalle, los contratistas, interventores de las obras que se van a iniciar acá en Pradera. Tenemos proyectado para la pista de atletismo, son seis meses, para todo lo que es el escenario como tal que le corresponde en este caso al municipio, son aproximadamente ocho meses. Por fin vamos a empezar a ver lo que tanto hemos anhelado, que es la remodelación del estadio, la pista. Las obras del estadio Salustio Reyes Caicedo se han iniciado, después de mucho tiempo de nosotros poder haber concebido este proyecto, conseguir los recursos que la gobernación del valle nos aportara, que a través del crédito que el Consejo Municipal nos autorizó también y de recursos de regalías podamos nosotros hoy en día decirle a la comunidad praereña, estamos cumpliendo. La remodelación del estadio Salustio Reyes Caicedo es gestión del alcalde Henry de Vía Prado. Se calcula que la obra estará lista para comienzos del próximo año. Esperamos pues a finales de este año, principios del otro, pues ya poder tener muy avanzado y pues completamente la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!